Gracias Chimi, Vicente, ¿dónde estás Vicente? Acá estamos Vicente Fiorelli, que ya nos hizo un pantallazo y vamos a seguir hablando de... ¿Cómo estamos listos para sacar? Usted dice, ¿le falta un toque o...? Le falta un toquecito Esto se lo vamos a dejar un toquecito Le falta un toque Y de paso lo amagamos un poquito a cuartino Con el cartelito Sí, rabas, rabas Rabas, 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 rabas Gran pregunta de todo el mundo ¿Por qué me salen duras? ¿Por qué me quedan...? Medias así, como chicles Exactamente Primero que nada, importantísimo Que la raba sea fresca El tubo de calamar, que allá lo tenemos en el mostrador ¿Querés que lo traigamos? Vamos a traer el tubo de calamar Vamos a deslizarnos acá que tenemos la gran pescadería Y de paso, Diego, estaría bueno... Bueno, mostrá primero lo del tubín La frescura, ¿cómo me di cuenta de que el calamar está fresco? Bueno, primero que nada el tubo de calamar viene congelado Mucha gente dice, ay no, pero ya si no lo quiero porque lo veo chatito Porque la raba obviamente es redonda Al estar limpio, descomprimido, prensado y congelado Viene chatito así, a ver si la cámara lo toma, de esta manera Perfecto Viene así Ya limpio viene acá Ya limpio, exactamente En caso que uno quiera comprar el calamar entero Tenemos la posibilidad y podemos mostrar el tubo de calamar Exactamente Acá tenemos el calamar entero El cual, el calamar tiene que ser bien fresco, de color gris No bordo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando está a bordo el calamar es que ya entró en organolepsia Y empieza el proceso de descomposición Por eso se pone bordo Bien Acá está, gris, bien claro, se hace así Se limpia No, lo podemos mostrar No porque es medio engorroso, pero es muy fácil Sacarle ahí Exacto Lo das vuelta como una media Con la ayuda, si me permitís Sí, señor Una servilleta Venga Le vamos a quitar la piel de esta forma Que sale muy fácil Muy fácil Y simple Y ven que el color del calamar sigue siendo blanco Muchos te van a decir, ponele bicarbonato No, todo chamullo Dejalos en leche No, no Nada, el calamar tiene que ser blanco así, bien fresco Vicente, siempre abaratamos los costos Y partimos, obviamente compramos el calamar entero, ¿no? Correcto, sí Eso ya está bueno, es importante decir Es muy importante Pero acá tenemos muchos beneficios Porque tenemos, por ejemplo, el tentáculo Perdón, a ver cómo venimos acá No, no, no abrimos las rabas No, no abrimos las rabas Ahí está Yo creo que sí Porque no hay que dar un dorado tan fuerte Exactamente, ahí está Le cuento, Vir, también, Vicente Que esto de hablamos del bicarbonato Para tiernizar No va Exacto La terneza del calamar De las rabas, mejor dicho Está en la cocción En la cocción ¿Qué tipo de cocción y cuánto tiempo tiene que estar la raba dentro de la fritura? Importantísimo. Es clave esto. Importantísimo. Acá va el gran secreto. El aceite, ebullición, bien, o bien empieza a vibrar el aceite, como a temblar. Uno mira que el aceite empieza a hacer un cierto movimiento si no hace esta ebullición. Entonces ahí se agrega una rabita enharinada y vamos a notar la temperatura. La temperatura del aceite son 200 gramos. El que lo puede controlar por medio de un termómetro lo puede hacer. El que no, ya esa temperatura es la correcta. Es la que se le da a una máquina de fritura industrial para que la raba salga correcta. Y el tiempo máximo, pero como máximo dos minutos y monedas. Exactamente. Si se pasa de los tres minutos la cocción de la raba, es ahí donde la raba queda con esa textura que no está buena. Es gomosa y dura. Y acá quiero hacerle una pregunta a Diego. A ver. Bien, Diego, a ver. Por ejemplo, mucha gente dice yo no quiero comer frituras porque la fritura me hace mal. Que pesada. La fritura, colesterol y todo eso. La primer fritura es mala cuando el aceite está sin saturar. La fritura es la conveniente. Es la óptima. Es la óptima porque es cuando el aceite está en su estado natural, donde preserva los ácidos grasos esenciales que puede llegar a tener en base al aceite que usaste. A medida que vas reutilizando el aceite, ya el aceite va perdiendo, se va desnaturalizando, va perdiendo propiedades. Y hasta cierto punto podría ser perjudicial si ya estamos abusando de un mismo aceite para un montón de cocciones. Y se recomienda ir limpiándolo justamente para que los pequeños desechos, que muchas veces son los que terminan desnaturalizando también el propio aceite. Así que buena la corrección. Correcto. Pero bueno, no hay que tampoco matar a la fritura, sino que cuidar ese aceite. Exactamente. Todas aquellas personas que se privan por temor de comer una fritura, recuerden que la primera fritura no es tan danina como se dice. Estás contratado, Vicente. Bueno, muchas gracias. Estás contratado para cocineras y cocineros. Escuchame, ¿hacemos las rabas, te parece? Vamos a hacer las rabas. Y después le vamos a preguntar a Diego, aprovechando que trajiste acá toda la pescadería, los beneficios nutricionales de los peces. Me encanta, vayan y yo me quedo pensando. Raba, ¿cómo es su técnica para la raba? Fundamental. Harina las rabas bien escurridas y el harinado que se le hace es el siguiente. Agarramos una cantidad adecuada al tamaño de nuestro sartén. Y vamos a hacer lo siguiente. Enharinamos bien, que no se peguen unas entre otras. Hacés la clásica, digamos. Exactamente, esta es la raba estilo italiano. Bien, es la que más salen los huevones. Correcto. Después tenemos la que es el escalope, marinadas con cue de limón también. Sí, podés jugar con un montón, digamos. O cerveza. Con cerveza, podés pasarlas por huevo y harina, harina y huevo, cosa que te quede bien ese engrudo también. Pero esto es lo más clásico y esto es importante. Ahí está. Quitar el excedente de harina. Viste el color que te trajimos, ¿no? Perfecto. Es la última tecnología. Vino con toda la sobregrafía. Quitar el excedente de harina. Muy bien. Vamos a la fritura. Vamos a la fritura. Dale. Ahí me vas ayudando. Yo voy agregando un par más. Venga. Venga. Ahí vienen harinaditas. Solamente por harina. ¿Y no le pusiste sal ni nada? No le ponemos sal por lo siguiente. ¿Por qué? Cuando el sodio se licúa, ¿qué hace? Vamos a poner la harina. Provoca que las rabas se nos desnuden. Nosotros decimos la raba desnuda. ¿Por qué? Porque se le sale la corteza de la fritura. La raba desnuda. Muy bien, me gustó. La corteza de la fritura. Perfecto. Para que nos queden así, no está salada. La sal se le incorpora a gusto de cada persona también, pero después de cocidas, después de fritas. Claro, claro. Y el juguito del limón, ¿no? Y el limón esencial. Tan característico. O un buen alioli, que ahora lo vamos a preparar también. ¿Vas a hacer un alioli? Vamos a hacer un alioli. Pero qué sorpresa que me nos da este hombre. Fíjense acá, por ejemplo, cómo está la ebullición del aceite, la cocción, que es fuertísima. Y como dijo Juan recién, ahí unos dos minutitos. Dos minutos como máximo. Y ya el amigo acá, Mati, la va a retirar. Perfecto. Me enjuago las manos. Se va a lavar las manos y ya vamos a hablar con Diego también de los beneficios. ¿Crees de hablarte de los beneficios, Diego? Por supuesto. Mientras se está lavando la mano el amigo Vicente. Bueno, aquí no vamos a decir que ya venimos repitiendo del pescado. O sea, el pescado sí que es contundente en cuanto a las afirmaciones nutricionales. Y lo único que voy a destacar ahora, como para no irnos tanto por las ramas, es, acordate, pescados azules, sí, pescados grasos, esos que vos decís, che, pero el salmón, por ejemplo, no tiene mucha grasa. O este pescado no tiene mucha grasa. Bueno, esa grasita es una grasita muy saludable para el corazón y para el cerebro. ¿Ese famoso omega? Exactamente. El omega 3, el famoso omega 3 que es difícil de conseguir en productos marinos está, cuida mucho el cerebro, forma estructuras cerebrales, forma las membranas de muchas neuronas que nos ayudan a pensar, protege el corazón y tiene un poquito más de energía. En cambio, un pescado blanco es un pescado con menos cantidad de omega 3, pero un pescado más liviano, un pescado que por lo general podemos usar en planes de alimentación para descensos de peso. Vicente, venite un segundito. ¿Cómo no? Vení Vicente, sumate. Danos, hablamos de pescados azules. Pescados azules. Por ejemplo, hoy acá tenemos el magrú, la caballa, pescado azul. Bien. Pueden ser otras especies, atún, el atún bonito, saborín. ¿Anchoa? Anchoa de banco. Anchoa de banco, que estamos en temporada, ¿no? Estamos en temporada. Hoy justamente no entro, por eso no hemos traído. Bien. Pero la anchoa de banco, aparte, es exquisita. Bien, bien, bien. Vas a cualquier país linítrofe y se utiliza mucho lo que es la anchoa asada con guarnición de papa y arroz, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Y hablamos de pescados blancos entonces, características, Diego. Bueno, es un pescado blanco, es un pescado que tiene muy poco tenor graso, es un pescado por lo general que se usa mucho en planes de adelgazamiento, es un pescado que se recomienda mucho en las cenas por su fácil digestión, cae muy liviano. Bueno, recordá que los mariscos, a diferencia por ahí de los pescados, tienen proteínas más colaginosas y eso hace que sean más, retengan más el alimento en el estómago para el que dice, uche, como pescado enseguida tengo hambre de nuevo, bueno, por ahí el marisco complementa eso que el pescado blanco no te da. Dos preguntas más. Sí. Pescado de río, diferencias con el pescado de mar. Bueno, justamente el tenor graso, que ahí es donde radica los famosos omega 3, no vas a encontrar en pescados de mar, por ahí la cantidad omega 3 que vas a encontrar en un pescado de río. Entonces ahí tenemos la principal, el principal beneficio de los pescados lógicamente azulos, pero eso son los pescados blancos. Un pescado blanco ronda las 100 calorías cada 100 gramos, es neutral en cuanto a energía y un pescado por ahí azul ronda más las 300 calorías, eso es muy bueno para las personas por ahí que son deportistas que necesitan más energía. ¿Niños y niñas a partir de qué edad pueden consumir pescado? No, bueno, ahí el pescado tiene que ver más que nada por el tema de las espinas, o sea, si vos haces un pescado despinado se puede consumir al año de edad, lo debería hacer sin ningún tipo de problema, lógicamente trituradito y bien cocido, nada más. Totalmente. Ojo con los del estilo ahora oriental que se utiliza el pescado crudo para chicos. Claro, no, no, no es recomendable. No, no, no. ¿Y dieta por semana cuánto sería lo óptimo? Sí, lo ideal te digo sería para mí. Vicente, cuatro veces, ¿no? Todos los días. Todos los días, si podés, todos los días. Yo con tres me soy feliz. Dos veces por semana sería lo ideal. Perfecto. Perfecto. ¿Yiquito, algo más? No, un placer, un placer acá me quedo viendo todos estos pescados. Muy bien, muy bien. ¿Y tenemos la lioli para hacer, Vicente? Vamos a hacer la lioli. Vamos a hacer ya las rabas, entonces las sacó, recuerden, no más de dos minutos en una buena fritura. El hombre las pasó solamente, las secó bien, eso es importante. Exactamente. Las pasó por harina, las pasó por un cernidor, sí, eso es importante. Y después a una muy buena fritura, papel absorbente, no le puso sal, sal al final, y ese chorrito de... Permiso, ¿eh? Sí. Usted, mientras usted explique la lioli, yo me voy a comer una rabas. Y yo también quiero, pero bueno. Usted tiene que trabajar hoy. Espera un poquito, espera un poquito. Bueno, acá tenemos aceite neutro, aceite común, que puede ser maíz, girasol también. Más o menos 50 centímetros cúbicos y otros 50 de oliva. Vamos a ponerle mitad y mitad. Vamos a agregar mezcla, mezcla. Vamos a agregar dos huevitos cocidos para este alioli, que es muy importante. No huevo crudo acá, ¿eh? Exactamente. Cocidos unos cuatro minutos. Vení, vení, Mati. ¿Cómo hiciste esos huevos? Que eso es importante, bromatológicamente, huevos seguros. Obviamente no partimos de huevo crudo. Vas a ver infinidades de libros donde hacen mayonesa o emulsiones a partir del huevo crudo. Eso no es recomendable. ¿Cómo cocinaste los huevos? Los hice desde agua fría. Una vez que rompen el hervor, cuatro minutos. Con bastante sal gruesa uso yo para que se prenda más rápido la cáscara. Y que no se me rompan a medida que los voy abriendo. Excelente. La idea es que queden enteritos. Buenísimo. Y que la yema esté jugosa. Muy bien. Pero no más de cuatro minutos y urgente agua fría para cortar la cocción. Para cortar la cocción. Pero tenemos unos huevos seguros. Atentí con esto. Exacto. Bueno, acá agregamos los huevos en el aceite. Voy a hacer lo mismo que vos. Mirá. Sí. Una pizca de ajo. Como hacemos en casa. Ahí le dejá cucharita y a mí no, ¿no? Después hablamos. Está bien, está muy bien. Ajo por acá. Sí. Le colocaste una buena cantidad de aceite también. Sí. Va a salir generosa esa. Va a salir generosa porque hay muchas rabas y bueno, acá después nos vamos a entretener. Perfecto. Muy poquito de sal. Ajo, limón, sal. Buena cantidad de aceite. Usó un aceite de neufa. Comienta de girasol y de maíz. ¿Están preparadas las chicas para las rabas? ¡Eh! Siempre. Siempre, dice siempre. Y vamos. Y acá vas mixeando despacito. Fíjense cómo empieza a ser la emulsión. ¿Eh? De abajo hacia arriba. Exacto. Sí, tengo una pregunta, Vicente. Contanos dónde te encontramos, porque no dijimos nada de las direcciones y eso. Bueno, te comento. La cocina de Ana Sabores de Mar, de Ana Mellino, nos puedes encontrar en nuestras redes. Y en las sucursales de Lope de Vega y Pinogasta, Villa de Voto, Avenida Moscón y La Rea en Lomas del Mirador y en Cani. Y también nuestro Fugtrap que anda por la ciudad de Buenos Aires. Que anda dando vueltas. Exactamente. Buen precio, buena calidad, excelente atención. Así que todo lo que vieron acá de Vicente, así es todo el grupo de la URO. Exactamente. Recibiendo a toda la gente que vaya a la URO. ¡Uh! Qué rico esto. Ahí quedó. Muy bien. ¿Lo puedes poner acá? Sí. Ahí está. Muy bien. Bueno, le vamos a hacer lo siguiente. Perfecto. No lo dejamos tan espeso, ¿por qué? Porque quiero que corra por la raba. Y abarcar toda la raba. Exactamente. ¡Y hágalo! ¡De ese gusto! Y le vamos a agregar un poco de perejil. Ahí. Pimienta la agregamos ya. Ya la he agregado, ¿no? Vamos a mezclar. Y ahí, a ver, venimos con la raba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hermoso! Ahí vamos. Me encanta. Che, Vicente. Fiorelli, grosso. Un tipo que labura hace muchísimos años de familia de la pescadería argentina. Nos trajo un poco de mar, un poco de río y también un poco de laguna. Consumir pescado es muy interesante. Tenés que venirte más seguido porque aparte tirás un montón de tips. ¡Y esto está bueno! Buenísimo. No sé si combina con la ensalada que va a ser Cime, pero va a estar buenísima. Y le damos el pase. ¡Vamos!